Bienvenido al huerto. Hoy vamos a hablar del huerto vertical. Observen los productos como están. Esta es la de arriba. Aquí tenemos lechuga, rábano, cebolla, albahaca, lechuga y cebolla y seguimos ahí. Por aquí tenemos aromática, orégano del brujo, del ancho, orégano poleo, remolacha, esta es menta, que huele bastante. Por aquí tenemos orégano del chiquito, como podemos ver, más rábano y albahaca blanca. Aquí tenemos la lechuga, que ya casi están de, ya se pueden comer, pero yo quiero dejarla un par de días más y voy a cosechar esto que está aquí. Esto que está aquí, esto es rábano. Vamos a cosecharlo para probar. Observen, rábano en el huerto, ya estamos cosechando rábano. Saben que pueden sembrar sus rábanos. No pueden decir que no tengo espacio, ni nada, ni nada. Observen otro aquí también. Así que pueden, vamos a cosechar este otro. Aquí están. Un mes y una semana. Y ya en mi huerto vertical voy a tener rábano, o tengo rábano, ya coseché rábano. Bueno, si se fijan, ya estaban, ya estaban de cortar. Porque fíjense, aquí, esta ranurita que tienen aquí, esto indica que ya se está llenando. Y cuando se están llenando, cuando están llenos, que están de cosechar, si se pasan, se van rajando. Igualmente este, por aquí abajo. Observen. También aquí debajo tengo más plantitas, por aquí. Voy a seguir sembrando en diferentes espacios. Como les dije antes, voy a hacer otro, otro huerto vertical. Voy a cosechar una lechuga de esta, para que observen el tamaño. Vamos a ver. Y la voy a hacer con, o mejor dicho, lo puedo hacer de otra manera, porque veo que la, que la lechuga, está un poquito apretada. No, la voy a cosechar completa. Aquí está. Mi lechuga, del huerto, y mi rábano. Una cebollita, poquito de aceite verde, y vinagre. Y una ensalada. Ahí está. Cosechando, en el huerto, vertical. Observen. Como está mi huerto vertical. Eso de ahí. Huerto vertical. Pueden elaborarlo. También en pedazos de botellones, de galones, pueden sembrar. Siembren frutos de, que sean de raíz corta. Que no tengan la raíz tan larga. Así no tienen que tener un espacio tan hondo. Y frutos que se den rápido. Porque esa lechuga, hace como un mes, que yo la trasplanteé aquí, al bancar el vertical. Y el rábano también. Y observen ya, que lo vamos a cosechar. Suscríbete a mi canal, para seguir creciendo. Y hasta un próximo video.